Doctor, ¿cada cuándo bañan a los toros? Una vez por semana. ¿Una vez por semana? ¿Y cómo los bañan? ¿Con shampoo y sabón? Con shampoo de sábila. ¿Ya en serio? ¿Y es agua caliente o fría? No, es agua fría. ¿Cómo te baño? Adelante. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, regalos. Gracias. Papi! Papi! ¿Qué? Volte a la continua. Señor. ¿Poste a la continua con tu mamá? Yo soy Meno. Bien. ¿Vieron con tu papá? ¿Con tu papá? Sí. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? No, pero no nos compras. ¿Cómo estás? No, creo que vamos a ir a otro lugar. ¿Qué es bueno?